Colombia.co.cr. Colombia. Haciendo radio útil. Hablando Claro. Hablando Claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando Claro. Hablando Claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía. Son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta, su ventana de opinión. Una ventana, de una vitrina donde usted puede buscar informarse, buscar opinión, análisis, autocrítica. Puede buscar dónde encuentra elementos para la formación de sus propios criterios y opiniones. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio de la mañana, como en el de cada uno de los días. Lo cierto es que cuando dijimos que el martes era un día de hechos relevantes, pues no sabíamos cuántos, pero fueron muchos los hechos relevantes. Empezando por el tamaño de la manifestación de la mañana, que creo que sorprendió prácticamente a todos, ¿verdad? Creo que las universidades se lograron articular del jueves al martes, aprovechando el fin de semana largo, de manera que hicieron una expresión que yo no recuerdo, y voy a preguntarle a mis invitados si lo tienen en referencia, cuando ha habido una de ese tamaño. Siguiendo con la negociación del Fondo de Educación Superior y la sorprendente revelación que nos hace hoy el ministro de Hacienda o ayer, en una entrevista que concedió al diario La Nación, mañana esperamos conversar nosotros con él aquí en Hablando Claro, respecto de que no estaban claros los señores ministros de gobierno en la comisión de enlace que la asignación era constitucional y que no se podía bajar como se pretendió, y que por ello ayer hubo una, digamos, un viraje de 180 respecto de la negociación del día anterior, luego hubo un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que pone los puntos sobre las IES, ya se había advertido que esos antecedentes estaban ahí, sobre la competencia, la autonomía y la validez de los acuerdos de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, a pesar de los señalamientos de la Casa de Gobierno, y por ahí nos fuimos en la finta con una tarde muy movida hasta que se presentaron los informes de labores del presidente y los correspondientes anuncios. De eso, todo eso vamos a hablar en lo que podamos con José Luis Arce, buen amigo de Hablando Claro para aportar en economía, y Saúl Buceta también, viejo conocido, gran amigo, periodista y politólogo, esta mañana. Buenos días, José Luis, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, Vilma, un gusto, Saúl, y encantado de conversar con ustedes esta mañana sobre esta tarde y noche. Tenemos que tener con K95 muy cerquita del micrófono, porque se oye muy embotada la voz y bastante lejitos. Don Saúl Buceta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vilma, buenos días, José Luis, igualmente un gustado, y buenos días a quienes nos escuchan. Saúl nos acompaña mucho en campaña política, pero como, la campaña ya terminó, pero sigue. Bueno, no ha terminado en alguna medida. La campaña ya terminó, pero continúa. Esa es una cierta inercia. Exacto, sí. Entonces, por eso lo tenemos que reclutar nuevamente, porque sí, pareciera que hay mucho eco de campaña electoral y mucha puesta en escena que es correspondiente con esto de, digamos, de la gestión política mediática en escenario permanente de mantener las audiencias. Pero bueno, vamos por partes. No sé ni por dónde, honestamente, se los digo, empezar. ¿Ha habido una manifestación ustedes, que en algún momento, como yo, fuimos a la universidad? ¿Ha habido una manifestación de este tamaño? José Luis, ¿usted qué recuerda? No recuerdo. Digamos, me parece que tal vez, desde el punto de vista de lo que puede significar en relación con el tema político, aunque guardando las distancias, me parece que esto puede haber sido similar a lo que sucedió en los años 90, cuando Telmo Vargas era ministro de Hacienda y justamente una marcha universitaria los hizo recular en algunos componentes de política económica. No fue un proceso tan alargado, digamos, tan prolongado como en aquella ocasión, pero creo que sí es un evento también de esos que marcan, creo yo, políticamente. Sí, de hecho, esa marcha en particular, que fue enorme, tuvimos tres, si yo no recuerdo mal, y hubo una, la última marcha, prácticamente se desarmó, no se desarmó, se intentó desarmar por parte del gobierno de Rafael Ángel Calderón, llegando a un acuerdo entre la madrugada del día de la marcha con los rectores, que fue un acuerdo muy criticado, porque si los rectores no firmaban, muy probablemente con esa marcha, el gobierno de Calderón habría tenido que todavía echar más para atrás. Pero me acuerdo que quienes participábamos en la dirigencia de ese movimiento, y me incluyo porque estábamos en eso... Yo no lo dudo, digo, eso ya yo lo di por un hecho. Exacto, recuerdo que estábamos muy enojados, muy, muy enojados, porque básicamente nos pasaron por encima, y entendimos de que hubo algún tipo de presión en esa negociación para que se finalizara de esa manera. Esa es una. Y la otra que yo recuerdo, que fue de estudiantes y que fue igual de imponentes y, digamos, o se va taco a taco, fue la de El Combo en el 2000, que fue solo de estudiantes y solo de funcionarios de las universidades, frente a Casa Presidencial, que también fue igual de importante. Pero manifestaciones, digamos, que habían aderezado más días, semanas de descontento, articulaciones muy distintas. Obviamente había que negociar y ceder para terminar con esa huelga de lo que fue desgastante. En una huelga, esto no es descubrir el agua tibia, como estas suele caer el ministro de Hacienda. En esa cayó el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central también. Es decir, estas huelgas tienen un costo político enorme. Pero esta fue una manifestación, primero, sí, sorprendente por el tamaño, pero además muy pacífica, muy tranquila. Fue una operación casi quirúrgica de unas cuantas horas y se anunció marcha atrás con la pretensión que había hecho el Ejecutivo el jueves pasado. Entonces, como somos mal pensados, entonces rápidamente empezó la gente a decir ¿y ahora qué va a pasar? Porque esto, ¿cómo se echaron atrás tan rápido? José Luis, ¿cómo es posible poner en la mesa? Usted como economista, pero además observador de fenómenos políticos y sociales, eso es lo que hace un buen economista, ¿cómo es posible poner en la mesa un recorte del 23% el jueves y el martes? Es decir, ¿saben qué? Yo me enteré que eso constitucionalmente no se podía hacer, que era lo único que además decían como un mantra los rectores de las universidades, es que no se puede hacer. Vamos a ver, yo no tiendo a adherir mucho teorías conspiranoicas o paranoicas. A mí me da la sensación que fue un error, fue un error de estrategia. La propuesta inicial del gobierno era una propuesta irreal, ilegal y además me parece que para iniciar un proceso de negociación un sinsentido, digamos. Y me parece que lo irreal y lo poco práctica de la propuesta la hizo caer muy rápidamente ante la movilización estudiantil y además lo que era evidente que no iba a propiciar el proceso de negociación al interior de la Comisión de Enlace. Entonces, no sé si una novatada, si un poco de tratar de alzar la voz sin tener suficientes herramientas y sobre todo sin tener la fortaleza política para mantener las cosas, creo que puede haber llevado a este resultado. Errores estratégicos y tácticos también, Saúl Buceta, porque en efecto parece que había bastante de impericia y me llamó poderosamente la atención que ayer el presidente pasó de lado del tema, pasó de lado con guantes de seda respecto de lo que había sucedido que parece también marcarle, delimitarle un terreno al Poder Ejecutivo. Sí, yo en primer lugar yo creo que esta es la primera, es el primer pleito que pierde el presidente y es el primer pleito serio que se come, digamos, en el que no tenía la, en el que creía tenerlas de ganar y lo perdió. Llegó con la misma actitud que llegó a tantos otros, entre comillas, pleitos, como por ejemplo Riteve, ¿verdad? Llegaron con la misma altanería, con la misma prepotencia y de repente toparon con, no solo con pared, sino con pared legal, sino con pared social. Exacto. Y me parece que hay dos indicadores interesantes, el primero es que empezaron con un recorte del 25% porque estaban esperando, creo yo, haber logrado una reducción más o menos importante del FES, creyendo que era posible, o sea que era un poco a lo que estaban jugando. Segundo, el primer síntoma de que todo se les estaba descomponiendo fue la cadena nacional en la que salió la ministra de Educación el Día de la Madre, con un discurso que yo creo que tenía mucho de agresivo, aunque en un tono muy, verdad, muy conciliador, pero en el que había mucha agresividad de por medio, digamos, como tratando de poner a las universidades del lado de los agresores, tratando de construirlas como enemigos, verdad, pero me parece que la marcha y el mismo hecho de que en redes sociales no despegaba el discurso, es decir, había un discurso, pero que se les estaba parando y que a nivel de la opinión pública esto no estaba calando que, digamos, que los famosos TikToks y todo este dispositivo mediático con el que cuenta el gobierno no le estaba dando resultado, me parece que los terminó de convencer que en términos de factibilidad era una, entre comillas, bronca que no se podían comprar. Y luego vino la realidad, si es cierto, a mí me parece que, digamos, que el ministro y la ministra se hayan dado cuenta que legalmente no podían, después de que se les había dicho que no podían y que ellos mismos habían argumentado de que sí se podía, verdad, es como que aquí hay algo como que no está cerrando bien. Yo honestamente, mañana espero que no guíe a cosa el señor ministro de Hacienda pueda acompañarnos, pero yo honestamente no puedo, digamos, es que no me puedo creer ese argumento, no puedo decirlo de otra manera, sobre todo porque el señor ministro ha negociado varios años el FES, varios años, es más, lo firmó en el 2018 y lo firmó en el 2019 a nombre de la ministra, fue como titular interino, entonces, este, claro, en fin, el punto es que la, el piso de la negociación hoy que continúa, porque me sorprendió, porque iba haciendo martes y jueves y ya ayer dijeron que hoy mismo se van a volver a reunir. Es el tiempo apremia. Claro, el tiempo apremia, pero ellos decidieron los tiempos de la convocatoria también en el ejecutivo. Fue un error. No sé si un error, creo que es otra estrategia también para presionar el proceso de negociación, verdad, lo que sucede es que, vamos a ver, no solo es legal, sino incluso presupuestariamente es un recorte de una magnitud tal, con un presupuesto tan inflexible que es absurdo si quiera plantearlo. Por más que seamos conscientes que hay elementos en las universidades públicas, al igual que en todo el estado costarricense, donde se podrían hacer mejor las cosas, especialmente pensando en los, en las ciudadanías, la verdad es que plantear un recorte de una cuarta parte del presupuesto, que incluso podría ser más, porque estaba incluido el tema de añadir dentro, dentro del FES, la Universidad Técnica Nacional. Que, que ese es un tema que no lo hemos resuelto, digamos, no está claro todavía qué va a pasar con la Universidad Técnica. Hoy en la mañana estuve escuchando al presidente del CONARE y parece que uno de los acuerdos de ayer fue además también que se iba a introducir el presupuesto de la Universidad Técnica adicionalmente al monto del FES. Claro, implica, implica, sí, 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 exacto, pero está, está la moneda en el aire, falta, falta, falta poner en el papel dónde está la plata de la UTN que no está en esos, eh, eh, recursos, digamos, eh, que son el piso de la negociación, este, bueno, por ahí vamos, pero la negociación pretende, digamos, al mal paso darle prisa, porque el gobierno decidió extender mucho la convocatoria, hacerla bastante tarde y ahora parece que tiene premura en, en terminar. Tiene un deadline que es el final de este mes para entregar el presupuesto gubernamental que tiene que incluir dentro de las transferencias corrientes el componente de financiación de las universidades públicas. Entonces también hay un tema de, digamos, de calzar todo el presupuesto público que, donde se requiere determinar ese, ese componente. Vamos a ver, don Saúl Buceta, eh, usted ha, ha estado en muchos de estos procesos, también es cierto que la política es el arte de lo, de lo, de lo posible, de lo realista, y cuando uno ve una manifestación de ese tamaño y se imagina a estos muchachos con capacidad para venir todos los días a la casa presidencial, tal vez unos días menos, otros días más, pero dispuestos, muy dispuestos a hacerlo, yo, o sea, es que de verdad estoy sorprendida con el tamaño de esa manifestación, parece que lo más realista, lo más lógico y pragmático era ir adelante con, con un cambio de marcha, que ya le digo, además no podía empañar la celebración de anoche que tenía previsto el ejecutivo, el mandatario, por todo lo alto en el, en el Centro Nacional de la Cultura. Correcto, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que hoy haya reunión, es decir, me parece que están tratando de cerrar este capítulo, no solamente por un tema económico, sino por un tema político y de imagen, es decir, porque hay una cuestión que es muy importante, yo creo que es bueno reconocerle a este gobierno que tiene una estrategia de comunicación y de posicionamiento, podemos estar o no de acuerdo con lo que sea, pero la tiene, pero la tiene, y es el primer gobierno en, en, en los últimos cuatro que lo logra, verdad, y que es consistente y es duro en su trabajo, y, y lo que está tratando de hacer es limpiar el, el barrial, digámoslo así, y seguir, porque en ese sentido si hay algo que tiene, eh, Rodrigo Chávez y su, y su equipo es, ok, donde metimos la pata pasan dos cosas, se fuga hacia adelante, o se ignora, ¿verdad? Entonces, o no. Ayer se, se ignoró bastante el tema de. Ignoró, digamos, en Buentico uno se hace el maje, y entonces. Y vean cómo, cómo se baja el tono, se ignoró el tema, pero además se canceló la conferencia de prensa de hoy, se suspendió, el lunes ya se había avisado, y entiendo que estaba previsto para que esta semana sí hubiese, y se suspendió luego del Consejo de Gobierno. Bueno, no estaba al tanto de eso, pero, o sea, en realidad están en modo control de daños, cosas que me parecen muy inteligentes, y este, aquí es cuando, cuando uno tiene que entender que también la comunicación es poder, y forma parte de esta lógica del poder, y, eh, un gobierno de, que depende tanto de la percepción de la gente, ¿verdad? No tanto de lo que hace, sino de lo que la gente piensa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, verdad? Porque, digamos, uno ve los videos y, eh, estamos trabajando, cuando estamos, pero uno no ve nada concreto aún, ¿verdad? También, bueno, han pasado cien días, no se le puede pedir tampoco mucha cosa, pero han hecho algunos, algunas cosas en particular, eh, y hay que reconocerlas, pero lo, lo importante, lo valioso en todo esto es que, eh, hay una obsesión por el cuidado de la narrativa y por el control, sí, de la percepción, ¿verdad? Y ese, y ese nivel de obsesión, bueno, malo, regular, como, como se le quiera llamar, ¿verdad? Eh, a mí me parece muy importante, porque es de disciplina, de mucho cuidado, y, eh, y bueno, es, eh, esto que están haciendo es reconocer que se equivocaron sin decir que se, sin, sin decir que lo están reconociendo. Fue un, fue un paso en falso, me parece a mí, mucho en el sentido que lo está planteando Saúl. Eh, el discurso, el recorte presupuestario y el discurso que, que ellos querían implementar, me parece a mí, era el de, es un sector que captura parte de los presupuestos públicos en beneficio de un sector específico, pero creo que fallaron a la hora de darse cuenta, por ejemplo, que las encuestas de opinión muestran, por ejemplo, que las universidades públicas son bien valoradas por las personas, y además fallaron, creo, también en calcular el, el, la rapidez con la que las movilizaciones iban a iniciar, y están en ese control. ¿Te puedo interrumpir ahí? Aquí hay, ayer yo le comentaba a Vilma, antes de, de esta charla, que desde mi punto de vista hay una triada divina en este país que es intocable, la caja, las universidades, y el ICE. Vilma no coincide tanto con lo del ICE. No. Pero me parece que, en general, la gente, esas tres instituciones, bueno, si queremos agregar al tribunal, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, no sé, pero el punto es que al final del día no se pueden tocar, ¿verdad? Y, y me parece que, eh, ayer el gobierno se dio cuenta que había una que no, que tocó la, una que era equivocada. 8.18, vamos a la pausa. ¿Qué de doña Pilar Cisneros tan enojada con el acuerdo que hizo su propio gobierno con las universidades? Ya venimos. Pilar Cisneros tan enojado con las universidades. Ya venimos a la copa mundial de la FIFA dos mil veintidós. Gracias a Visa, participa por un viaje doble a Qatar dos mil veintidós. Por cada veinte mil colones de compra con tu tarjeta Visa Grupo Mutual, ganás acciones electrónicas y rodeate de Qatar con Visa y Grupo Mutual. Conoce más en grupomutual.fi.cr. En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, identificamos las necesidades de los gobiernos locales y las convertimos en financiamiento de proyectos de infraestructura pública, tecnología, asistencia técnica y capacitación. Promovemos iniciativas de desarrollo sostenible, promoción y protección de derechos humanos, inclusión, igualdad y equidad. Trabajamos para reducir las brechas que existen entre cantones y sus comunidades, atendiendo los retos a los que se enfrentan las municipalidades. En IFAM, innovamos y marcamos la ruta futura de los gobiernos locales de Costa Rica. Visa y Grupo Mutual te llevan a la Copa Mundial de la FIFA dos mil veintidós. Gracias a Visa, participa por un viaje doble a Qatar dos mil veintidós. Por cada veinte mil colones de compra con tu tarjeta Visa Grupo Mutual, ganás acciones electrónicas y rodeate de Qatar con Visa y Grupo Mutual. Conoce más en grupomutual.fi.cr. Grupo Mutual. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía. Vamos a dejar el tema este con el último apunte, el tema de la huelga. Digo, hoy nos acompaña José Luis Arce, economista, Saúl Buceta, comunicador y politólogo, hablando de los cien días y de este punto de inflexión, porque sí o sí, los cien días de la administración Chávez Robles tienen este punto de inflexión, que es la huelga, la salida en falso, como ustedes califican, el inicio de la negociación por de más tardía. Pero además una cosa que es que no me resisto a que me hagan un comentario. ¿Qué opinión les merece el hecho de que doña Pilar Cisneros, la jefe de la bancada, estaba bastante indispuesta ayer con el hecho de que el gobierno había decidido dar marcha atrás en su suboferta inicial y ella también está levantando muy fuerte la bandera esta de unos contra otros, de que lo que se le da a la educación universitaria no se le da a la primaria y a la secundaria. Entonces, después, los que estábamos viendo la transmisión del canal gubernamental, vimos que ellas dos estaban conversando al final. Claro, ahí es donde uno dice, oh, qué daría por estar oyendo. Digo, la señora diputada con la ministra de Educación, Ana Catarina Müller. ¿Qué les parece esto, Saúl? Bueno, yo creo que doña Pilar, digamos, no supo leer lo que pasó. Y me parece que también nadie la llamó para decirle... Esto fue lo que pasó hoy. Esto fue lo que pasó hoy. Y me parece que eso sí también, de nuevo, demuestra el nivel de cimbronazo que sucedió ayer frente a Casa Presidencial, ¿verdad? Y nadie la llamó. De hecho, uno de los gestos más importantes que se produce en el escenario después de que termine el acto es el abrazo de Rodrigo Chávez con doña Pilar. Exacto. Es lo primero que hace Rodrigo Chávez es ir a abrazar a doña Pilar. Sí, después de saludar al director de la orquesta y agradecerle, se conduce a abrazar a doña Pilar. Exactamente. Y eso quiere... Es decir, eso no es un dato menor. Exacto. Este... Y me parece que nadie le avisó a ella y ella tuvo un día muy malo en el plenario, ¿verdad? Ahorita hablamos del resto de los eurobonos ya. Sí, pero tuvo un día muy malo porque ella salió a criticar a las universidades públicas y no hubo una bancada que no le respondiera, ¿verdad? Bueno, sí hubo quien no le respondiera. Todas las bancadas le respondieron. Sí, excepto, bueno, me parece que la unidad y la nueva república, pero después todo el mundo le salió a contestar hasta el mismo PLPL. Liberal. Sí, ¿verdad? O sea, tuvieron que llegar y decirle, mire, no. Entonces, tuvo un día muy difícil, ella creyendo que estaba defendiendo un principio y en realidad, por praxis, le habían dicho... Estaba defendiendo una equivocación. Exactamente. Lo que sucede es que si uno ve, digamos, el discurso de Pilar Cisneros antes y ahora como política, ella es punta de lanza justamente de ese mensaje en alguna medida de mover opinión pública hacia elementos que está proponiendo el gobierno, que están vinculados básicamente con la percepción de que hay sectores que capturan presupuestos o que se benefician indebidamente de ellos. Tal vez un poco lo preocupante no es sólo que mantenga ese discurso a pesar de darse cuenta, digamos, que hay inconsistencias en él, sino también cuál es su capacidad de moverse ya no a un discurso polarizante, digamos, un discurso más de campaña política, sino moverse hacia una posición más de negociación en el Congreso. Y ese tema creo que es lo que debería ponernos a pensar más. Claro, pero es que no puede seguir siendo la antipolítica dentro de la política. No, por supuesto que no. Tiene que saber valorar ambos componentes, pero va a haber momentos en donde usa el teleprompter para dar esos mensajes y tratar de atraer, por ejemplo, mantenerse en campaña en el buen sentido del término, porque los gobiernos deben mantenerse en campaña todos para ser exitosos. Sí, es un boxeador que tiene que estar en forma. Entonces, ese mensaje hacia los otros está bien en algunos momentos, pero también llega el momento de la introspección y además de la conversación más íntima en el Congreso con las fuerzas políticas, donde también tiene que mostrar habilidades. Y, por ejemplo, lo que pasó ayer no es una buena señal de ese componente, me parece a mí. Bueno, les voy a agregar un elemento que planteó hace unos días en este espacio don Vladimir de la Cruz. Él decía que doña Pilar Cisneros era la mejor diputada en control político. El control político, pero el control político, dice, se lo hace a los gobiernos que ya pasaron. Lo que pasa es que ayer hizo control político a su propio gobierno, porque alzó la voz en contra del acuerdo que estaba terminando con este punto de inflexión que se producía en la negociación en la comisión de enlace con los ministros de gobierno. Es que además hay que entender que la comisión de enlace tiene cuatro ministros de gobierno, al menos, ¿verdad? Entonces, es un eje muy poderoso. Están los cinco rectores y los cuatro ministros de gobierno y otros asesores, digamos, de alto nivel. Eso refuerza un poco mi postura en el sentido de que creo yo que la jefa de fracción del partido oficialista es muy efectiva, por ejemplo, cuando tiene que actuar como control político para plantear cosas que son como de choque. Ahora, hay que probar su fortaleza y su capacidad para cuando tiene que negociar para alcanzar acuerdos que probablemente, o por lo menos tal vez en mi ingenuidad política, uno pensaría que serían la mayor de las veces, ¿verdad? Esa parte está por verse. Ayer no hubo acuerdo en Eurobonos en el Congreso para pasar al otro tema y que nos dé tiempo luego de sacar la mayor parte con los anuncios de la noche porque están relacionados. Ayer el presidente reconoce que necesita al Congreso y le manda muchos mensajes a los diputados, ahí los tiene sentados y les dice aquí le pongo a estos niños para que vean que estos son el futuro, ¿verdad? Él tiene ese, eso, parte de la narrativa es estar insistiendo en el tema este de los niños y el futuro. Lo cierto es que ayer no hubo acuerdo de Eurobonos en el Congreso, en la Comisión de Económicos. El liberal progresista, el Frente Amplio y Liberación Nacional están decantándose por 1.500 millones por año, ¿verdad? Mientras Nueva República, que tiene un matrimonio, diría yo, ustedes son los expertos con el gobierno, dice 6.000 millones de una vez, más el partido de gobierno, obviamente, y el partido Unidad Social Cristiana que está dividido en la comisión en dos. La subjefa de la bancada, María Marta Carvallo, que dice 6.000 de una vez, 6.000 millones de euros, y la presidenta de la comisión, Vanessa Castro, que dice, mejor vamos despacio, 1.500 y con condicionantes con algunos ejes para ir poniendo, digamos, sustancia a las autorizaciones presupuestarias de Eurobonos. Doña Pilar, muy molesta, fue a la comisión, ¿verdad? También a polarizar un poco el tema, diciendo aquí, o están con la patria o no están con la patria, aunque no dijo el término patrio y lo aseveró, pero claro, el discurso está planteado en términos de o con el país o contra el país, ¿verdad? Pero bueno, pero se necesita el Congreso y hay que negociar. Don José Luis, necesitamos esa plata. Bueno, para empezar hay un problema cuando uno pone una cosa tan simple como una emisión de deuda en mercados internacionales como algo como contra o a favor o en contra de un país. Es evidente que el gobierno necesita financiación. Y es evidente que se lo van a dar todos los partidos. Que se lo van a dar, que por lo menos la emisión que vence el año entrante, la lógica diría que hay que refinanciarla externamente. Nadie con dos dedos de frente va a decir no le demos eso. Y eso no es ir contra o en favor o en contra del país, ¿verdad? Entonces me parece que ahí, de nuevo, hay un exceso discursivo. Creo que la financiación externa es clave, pero también es clave entender, desde mi punto de vista, cuál es la postura fiscal de mediano plazo del gobierno y de eso no sabemos mucho aún, ¿verdad? Y aunque hay que aprobar presupuestos en el futuro, entregar el financiamiento externo desde un principio es, en alguna medida, desde mi punto de vista, un cheque en blanco. Yo no dudo, por ejemplo, que él, no dudo, por ejemplo, del ministro de Hacienda y sus esfuerzos de frugalidad fiscal, pero en esto, ya en el 2008, 2008, 2010, nos equivocamos y de nuevo volvió a suceder algo parecido en el 2014, 2018. Entonces en eso yo prefiero ser como Santo Tomás, ver para creer esa ruta fiscal antes de arriesgarse, me parece a mí, con entregar esos espacios así. Ahora me parece eso sí un poco ridículo y inapropiado plantear la discusión en esa, con esa grandiosidad en relación con un tema tan sencillo como es una emisión de deuda en mercados internacionales. Y tengo una disquisición respecto de eso, porque es que los libretos para polarizar van en ese, es decir, me parece lo más lógico y consecuente con un libreto de polarización política que se está estableciendo sin, por lo menos a mi juicio, sin lugar a dudas, Saúl. Sí, este es un gobierno de enemigos, ¿verdad? Amigo o enemigo. No, de enemigos. Ah, no de amigos y enemigos. No, no, es decir, este gobierno no existe si no tiene enemigos, porque su identidad está en función de a quién ataca, porque si no, no tiene a quién defender. Entonces... Y el amigo es muy difuso, es un pueblo muy general. Es correcto, sí, en verdad, como corresponde en el populismo. Entonces, ahí, o en un populismo, vamos a llamarlo posmoderno, pero aquí lo que podríamos considerar, perdón, es que hay una vocación del gobierno de establecer muchos enemigos, ¿verdad?, para aleccionar, además, porque en el momento en que hay un enemigo y ese enemigo lleva palo y realmente le dan por la cabeza y, digamos, le dan lo que llamamos normalmente ubicanol, ¿verdad?, y ahí quédese, porque de ahí, si usted se mueve, le vuelvo a dar, es aleccionador. Es decir, si yo veo que a una persona le dieron muy feo y realmente esa persona queda fuera de combate de cualquier manera, sea en lo político, en lo económico, en lo social, ¿verdad?, lo que vimos en el caso del Parque Viva, en ese intento de aleccionar, me parece que no es casual que el gobierno no deje de construir enemigos para que todas sus tesis sean aceptadas. Veamos qué es lo que hace Pilar Cisneros en el tema de los controles políticos, es identificar al enemigo para luego decir, por eso necesitamos hacer tal cosa, que es el principio básico de un anuncio publicitario, plantear dónde está el problema en la autoestima del consumidor para luego venderle la solución de un problema que el consumidor no sabía que tenía. Bueno, es lo mismo, exacto, y que además no tiene, ¿verdad?, pero el punto es crear primero el problema planteando quién es el enemigo que le está generando a uno el problema y entonces ahora sí, esta es la solución. De nuevo, podemos estar o no estar de acuerdo con las formas y con las soluciones, pero esa es la estrategia, esa es la forma de hacer las cosas y es como lo están haciendo. Ahora, con respecto a las emisiones de los eurobonos, también nosotros tenemos que, y me imagino que José Luis lo maneja con muchísima más claridad, está el tema de las condiciones y está el tema de cómo está el mercado en este momento en términos de, no solamente de intereses, sino de cómo todos los capitales están buscando de alguna forma irse a Estados Unidos. Entonces, si eso no nos va a encarecer un poco más la deuda. Pero encareciéndose o no, José Luis, usted diga, esto es una cosa de la realidad, hay que pagar el préstamo en enero y hay que pagar el préstamo, nos cueste lo que nos cueste. Que nos va a salir más caro que lo que es, que la emisión que estamos estudiando es evidente, pero la comparación correcta en realidad no es cuánto nos costó hace 10 años, sino cuánto nos costaría ahora versus el mercado local y sin duda hay beneficios. Digamos, nadie, yo creo que no se puede negar que existen beneficios del financiamiento externo. Lo que pasa es que esto es una decisión política que debería venir acompañada de una claridad en relación con los presupuestos públicos, que vamos a saberlo muy pronto, vamos a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, probablemente dentro de algunas semanas, vamos a saber el presupuesto para el año 2023, dentro de algunas semanas, sabremos de qué madera presupuestaria va a estar hecho este gobierno. Y otra cosa importante también, que además es impensable hablar de eurobonos sin tener eso aclarado, es el futuro, por ejemplo, del convenio con el Fondo Monetario Internacional. Sí, en este sentido, la diputada presidenta de la Comisión de Económicos, Vanessa Castro, me parece que tiene como listado, al menos, digamos, grosso modo de lo que hay que hacer. Ella dice, bueno, hay que hacer algunas cosas, hay que establecer una hoja, un poquito de una hoja de ruta de carácter inmediato sobre cómo es que se va a ejecutar la contención de gasto, ¿verdad? Y la eficiencia en la calidad del gasto. Ese elemento es bien importante, porque este gobierno, a diferencia de los últimos tres o cuatro, tiene un poco más de espacio para poder decidir dónde y en qué gastar. Ahora, no es enorme, pero es un poco más de espacio. Sí, claro, no estamos en el 2018, aleluya. Exactamente. Voy a una pausa, el presidente celebró ayer sus 50 años, perdón, sus 50 años, estoy diciendo, sus 100 días de gobierno, este no tiene, tiene 60 años, pero no sé por qué estoy pensando en eso, y hizo 50 anuncios, perdón, ya lo puse, lo voy a poner de manera correcta, porque eso nos lo sopló ahora antes de entrar al aire don Saúl, que se dio a la tarea de contar los anuncios, esos 50 anuncios en sus 100 días, 8.34, voy a adelantar la segunda pausa y hablamos de esto. Obviamente, saltaron todos los titulares diciendo, ojo, el presidente está anunciando la venta del Banco de Costa Rica, que es una de las instituciones más antiguas del país, ¿verdad? Además, constitucionalmente establecida como el Banco Nacional, los bancos del Estado son instituciones protegidas constitucionalmente, está anunciando la venta del Banco de Costa Rica, la venta del Banco Internacional de Costa Rica, que le pertenece al BCR y al Banco Nacional, y la apertura del 49% del mercado accionario del Instituto Nacional de Seguros. Ya venimos con ello. Hablando Claro. Conecte su negocio contigo, business, con el plan de 200 megas más TV HD, con el cual puede tener mayor conectividad, asesoramiento, y sobre todo, la oportunidad de crecer. Mejore su negocio hoy mismo a tan solo 32.900 colones. Contratalo al 800-00-PYMES. Aplican restricciones. Precio promoción válido por seis meses. Precio regular, 38.900 colones. VISA y Grupo Mutual te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Gracias a VISA. Participa por un viaje doble a Qatar 2022. Por cada 20.000 colones de compra con tu tarjeta VISA Grupo Mutual, ganas acciones electrónicas y rodeate de Qatar con VISA y Grupo Mutual. Conoce más en grupomutual.fi.cr. Grupo Mutual. En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, identificamos las necesidades de los gobiernos locales y las convertimos en financiamiento de proyectos de infraestructura pública, tecnología, asistencia técnica y capacitación. Promovemos iniciativas de desarrollo sostenible, promoción y protección de derechos humanos, inclusión, igualdad y equidad. Trabajamos para reducir las brechas que existen entre cantones y sus comunidades, atendiendo los retos a los que se enfrentan las municipalidades. En IFAM innovamos y marcamos la ruta futura de los gobiernos locales de Costa Rica. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, don Saúl Buceta, 50 anuncios hizo el presidente ayer en su discurso de los 100 días de gobierno. Sí, eso fue lo que yo conté y bueno, me parece bien, ¿verdad? Porque, bueno, algunos anuncios eran básicamente retomar lo que ya se había hecho, otros fueron actualizar, como por ejemplo lo de las tarifas de Riteve, que realmente eso me generó mucha disonancia, ¿verdad? Porque, digamos, si yo soy un inversionista y acabo de presentarme para el cartel y de un momento a otro me dicen, bueno, estas van a ser las tarifas y yo no sé ni siquiera con los costos con los que voy a operar, me parece que es un poquito raro, pero bueno, es con lo que hay, ¿verdad? Y dentro de estos 50 anuncios lo que sí yo encontré fue un eje ideológico muy claro de parte del presidente, en el sentido de que es un presidente estrictamente liberal, aperturista, creyente en el libre mercado, ¿verdad? Y básicamente cuando habló de meternos en las alianzas tanto del Pacífico como en la... Perdón, se me escapa la... En la alianza Transpacífica. Transpacífico, correcto. Ahí él habla de que tenemos que importar, básicamente, ¿verdad? Y bueno, y también habla de abrir la 5G, pedirle al ICE que se encargue de ciertas redes específicas, también, y en eso yo volví a ver el discurso y vi que cuando dice que quiere abrir el INSS, lo abre para todo el mundo, no en la parte escrita, pero sí en la parte verbal, él dice... Vamos a explicar esto para que la gente entienda de qué estamos hablando, Saúl. El presidente anuncia que va a poner a disposición, bueno, va a mandarle a la Asamblea Legislativa a pedirle permiso para que el INSS se pueda abrir al mercado de los fondos de pensiones en 49%. Eso es parte de lo que quiero que José Luis elabore, si eso es factible hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tan factible es? ¿Cómo se desarma eso? ¿Qué tipo de acuerdo en la Asamblea Legislativa requiere? Tanto como vender, que fue una cosa que él había anunciado como ministro de Hacienda que quería hacer, vender el Banco de Costa Rica y vender VIXA, que es algo a lo que el país le ha estado dando vuelta desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ese componente específico es un componente, digamos, de apertura de capital o venta de empresas públicas. Obviamente requiere aprobación legislativa y va orientado fundamentalmente, me parece a mí, intuir, a pesar de que es muy general todavía lo que se ha planteado, el objetivo va probablemente a utilizar los recursos de esas ventas a reducir niveles de endeudamiento público interno. Ahora, ¿por qué reducir niveles de endeudamiento público interno? Porque hay un componente importante, digamos, si los niveles de endeudamiento público caen, en este caso a través de la desinversión de activos públicos, la regla fiscal se flexibilizaría y por lo tanto entonces abriría un poco más de espacio a una gestión presupuestaria un poco más relajada que la que tenemos actualmente. Es una de las estrategias en ese sentido. Hay que ver qué es exactamente lo que está proponiendo. A mí las cifras, por ejemplo, de valoración que él da, obviamente muy generales acerca de lo que vale el ESR o de lo que vale el INSS, me parecen un poco alegres. Es decir, estamos hablando de casi cuatro puntos del PIB en venta de activos estatales. Estamos hablando de intermediarios financieros, su valor no es tan grande. Hay muchos temas también vinculados con apertura. En el caso con la venta del ESR que no quedan claros, que habrá que definir legalmente la garantía estatal a los depósitos, por ejemplo, el componente de la cantidad enorme de depósitos públicos que están en el ESR y que probablemente no estarían. Y también que alrededor del 33, 30, 33% del activo de ese banco está dedicado a comprar bonos de gobierno más que dar crédito. Entonces hay un montón de detallitos que habría que definir. Pero en principio... Que son detallotes. Pues... Algunos son detalles grandes. Todos apuntan en general a que el valor del banco probablemente sea menor. Me parece a mí que ahí la clave es... Hay dos discusiones. Una es política ideológica en relación con deshacerse o no de activos estatales. Técnicamente es un proceso que es relativamente sencillo. Políticamente probablemente va a ser muy espinoso. Y la otra cosa que a mí me parece que es incluso más importante que la primera, por lo menos desde mi perspectiva personal, es ¿para qué quiero yo cambiar la estructura del balance del sector público? ¿Por qué quiero deshacerme de activos? ¿Para qué voy a usar eso? ¿El para qué es muy importante? ¿Para gastar en qué? ¿Para invertir en qué? Y esa parte... Pero José Luis, corríjame por favor. ¿No es para disminuir la deuda pública? Sí, claro. Es para disminuir la deuda pública. Pero al disminuir el nivel de endeudamiento público, ¿verdad? Te crea espacio fiscal para poder gastar, para endeudarse más eventualmente. O sobre todo para poder gastar más con una regla fiscal en donde tendríamos un poco más despacio porque estaríamos hablando de un nivel de endeudamiento más bajo. Vamos a ver. Entonces, ese componente es muy importante. Y nada más para un comentario adicional en la de los fondos de pensiones. En lo de los fondos de pensiones, ese es un mensaje que es muy común políticamente en Costa Rica. Nada más hay que recordar que si los fondos de pensiones compran el 49% del INSS, van a dejar de financiar al gobierno al hacer eso. Entonces, ahí hay un tema. Hay temas que también hay que ver. Bueno, él lo planteó como una alternativa a invertir fuera para que dejen de estar jugando, digamos, de casita con dineros de las personas que, bueno, es que tenemos el dinero ahí, que tenemos los ahorros ahí. Bueno, el de casita y jugando me parece desafortunado e innecesario, especialmente el presidente de la República. Sí, no lo dijo ayer, pero lo había dicho en conferencia de prensa. Claro, porque el tema del ROPS, sobre todo el régimen de pensiones complementarias, es un tema muy sensible. Y es un tema para estarle golpeando, golpeando, golpeando permanentemente y polarizando también. Entonces, bueno, él lo plantea de esa manera. El ex viceministro Sebastián Urbina, ex viceministro de Transportes de la Administración, Solís Rivera, gracias, dice que la utilidad del Banco de Costa Rica, se lo planteó esto a José Luis Arce, es de 82 millones, fue de 82 millones de dólares en el 2021, y que el precio de venta a 1.100 millones de dólares, como se plantea por parte del presidente, nos ahorraría intereses de la deuda de 78 millones de dólares, 78,8 millones de dólares. Entonces, eso sería menos que la utilidad que genera el banco. Sí, pero esa no es la comparación correcta, digamos. Ok, ¿cuál es la comparación correcta? Digamos, para empezar, las utilidades de los intermediarios bancarios no se entregan de vuelta, como en los países, digamos, normales al gobierno, sino que se acumulan en forma de capital para poder prestar más. El aporte fiscal, por ejemplo, de los bancos públicos, está básicamente asociado con los impuestos de renta que pagan, por ejemplo, sobre sus utilidades y sus tenencias de activos. Entonces, me parece que ese elemento no es la discusión correcta desde el punto de vista técnico. Me parece que lo correcto y por donde está actuando el gobierno es básicamente para cambiar, imagínense el balance del sector público. En estos momentos el balance del sector público tiene una deuda grande acá y tiene activos que tienen valor. Lo que está proponiendo es vender activos básicamente para cancelar deuda, pero para abrir espacio fiscal. Ah, ok, ok. Pero tiene sentido, digamos, usted como economista, números en mano, duro, hablando sin, digamos, despojándose del factor ideológico y de ese abrazo que le hemos tenido a las instituciones del Estado. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso es un buen negocio? ¿Alguien aquí dice, por ejemplo, don Eduardo Quiroz está convencido de que los bancos estatales solo pérdidas generan? No, eso no. Y que mejor es, no es necesario tener. Es mentira, es falso porque tiene muy buenas ganancias. Vamos a ver, los bancos estatales son entidades que son rentables, de hecho, tienen que ser muchas veces rentables porque la única forma de acumular patrimonio para poder prestar más es justamente generar utilidades. Porque tienen un socio... Y el que no era rentable era el banco de crédito y tuvimos este problema. Sí, exactamente, porque tiene un socio, digamos, que no es capaz de capitalizarlos porque no tiene espacio fiscal. Yo veo este tema de la siguiente manera, vamos a ver. Bueno, a mí lo que me interesa, más que la propiedad estatal de los activos, especialmente en materias como el sistema financiero, algunas empresas públicas, yo creo que aquí la pregunta clave es ¿qué voy a hacer con la plata? Y eso, ¿qué voy a hacer con la plata? Es más allá de otra vez del cántico normal que tenemos en Costa Rica, que es sustituir deuda pública. Porque eso es mera contabilidad nacional, digamos. Al final, la reducción de los niveles de endeudamiento público, lo que van a abrir son espacios fiscales para que el país decida, por ejemplo, con esos espacios, invertir más en educación primaria o en salud, o decida dar un subsidio a cierto sector, y esa es la parte que me parece a mí que es la discusión que la sociedad debería dar. No es la discusión ideológica acerca de los sacrosantos que sea o no la posesión estatal de activos públicos, sino, vamos a ver, si tiene sentido venderlos para buscar otro objetivo público. Y ahí también tiene que ver, perdón, si la pérdida de control del mercado financiero que tendría el Estado, ¿verdad?, que perdería un poco de peso, y las contribuciones para fiscales de los bancos estatales, ¿verdad? Dice doña Cecilia García que lo primero que tenía que haber hecho el gobierno era contratar una firma especializada que lo asesorara para saber si es el momento oportuno para vender un banco estatal, ¿cuánto vale procedimientos necesarios y otros aspectos? Nada de eso se ha hecho, y hoy el Banco de Costa Rica vale menos que ayer. Yo también creo que ahí estamos exagerando un poquitito, yo creo que ahí hay que ser cuidadosos, ¿verdad?, en el sentido de que pues no debería un mensaje como el de ayer generar preocupación en los usuarios del banco y tampoco en los ciudadanos que somos, se supone, los dueños del banco, ¿no? Creo que como todos los países, el presidente ayer planteó un conjunto de, una ruta económica que tiene disponer de activos públicos, pero eso no debería implicar ningún efecto negativo sobre el intermediario en este momento, y ojalá que no lo implique, porque si no sería una, tendríamos un problema adicional, ¿verdad? Creo yo que como todo plan, todo político, toda autoridad gubernamental está planteando un objetivo, ¿verdad?, y ahora viene todo eso que dice la señora, que es conseguir un experto que lo venda, si es que avanza esto en el Congreso, ¿verdad? Y, de nuevo, yo insisto, aquí el tema no es la tenencia, desde mi punto de vista, no es la tenencia pública de activos estatales, sino sobre todo es qué voy a hacer con ellos, ¿verdad?, y cómo me voy a garantizar, por ejemplo, como decía Saúl, si yo abro cierto mercado, que en este caso ya está abierto, ¿verdad?, desde el año 1997, ¿verdad?, si yo abro cierto mercado, cómo voy a tener, voy a crear regulación y esquemas, por ejemplo, para evitar abusos, voy a asegurarme, por ejemplo, que los privados que compren el banco tributen. Claro, claro, uno no se puede imaginar, ¿verdad?, que vamos a vender el Banco de Costa Rica y, no sé, y lo va a comprar el banco privado más grande que hay en Centroamérica, es decir, entonces uno diría, ojo... Y les voy a decir una cosa, vender el Banco de Costa Rica no es sencillo, no es sencillo porque es un banco muy particular, es un banco muy grande, ¿verdad?, muy particular en el sentido de que los bancos estatales intermedian fundamentalmente en moneda local, por un comprador externo, eso lo va a ver con alguna prevención, entonces es un reto complejo técnicamente hablando, privatizar o vender un banco de Costa Rica. No, no, y hay que empezar, vamos a ver, es que también hay que ser un poco realistas, ¿verdad?, hay que empezar, digamos que vamos adelante con la idea, hay que empezar por cambiar la Constitución, ¿cuánto se tarda en cambiar la Constitución política? No, no... Digo, para deslindar la constitucionalidad de la existencia de los bancos estatales de esa amarre que tienen, es que eso, eso se las trae. No soy experto jurídico, ahí habría que revisar cuál era, pero recordemos que cerramos dos bancos estatales ya, ¿no?, por otras razones. Sí, pero ahí lo que, digamos, un poco recogiendo lo que dice Vilma, son instituciones autónomas de rango constitucional y eso plantearía un problema muy serio, ¿verdad?, digo, en términos de la discusión política, pero también con lo que pasó ayer en las, ¿cómo se llama?, con con los estudiantes, hay, evidentemente, hay gente que no, digamos, por muy ideológica, digamos, es la propuesta del presidente es una propuesta ideológica, no es una propuesta técnica, es lo que él ha venido haciendo, donde va a trabajar, él siempre recomienda apertura total y eso es un esquema ideológico. Sí, claro. Claro, es decir, no es que es químicamente puro y verdad. Sí, sí, claro, entiendo su punto de vista. Saúl, viene esa discusión. Vamos a ver. Justamente esa va a ser la parte interesante, me parece a mí. La primera etapa es la discusión acerca de si disponer o no de activos estatales y la segunda es si el país se logra poner de acuerdo, ¿para qué se va a usar?, insisto. Bueno, al final de cuentas, el elemento importante no, desde mi punto de vista, no es tener un banco público, sino es si lo tengo, ¿para qué lo tengo y cómo lo utilizo? Y si me deshago de él, ¿qué voy a hacer con el dinero y cómo me aseguro que eso calce dentro de un esquema, digamos, de política pública que tenga sentido y que no se convierta o en beneficio de unos pocos? ¿Cómo voy a delinear el Estado y el gobierno? Ajá, exactamente. Claro, ¿qué quiero, qué proyecto? Exactamente, y esa es la parte que no está. Vamos a ver, lo que hubo ayer, por ejemplo, que por cierto, desde el punto de vista de forma, a mí me llama la atención dos cosas, es más que un discurso de 100 días, a mí me pareció un muy buen discurso de toma de posesión, en el sentido de que lo que hace es plantear componentes de orientación de su política que ni siquiera conocíamos en campaña y que ayer surgieron ya con una claridad mucho más meridiana, elementos como lo que estaba mencionando ahora, Saúl. Y creo que la otra cosa que me llamó la atención también, no sé si ustedes lo notaron desde el punto de vista de la forma, ¿verdad?, es la moderación del discurso. Es decir, me recordó el mensaje después del triunfo electoral, que moverá el discurso, pero después otra vez vuelve al... Claro, pero es que yo insisto, ¿verdad?, hay que entender que el discurso se produce en la noche, de un día, de una gran cantidad de información que no es, digamos, favorable al estilo y la gestión que se está llevando adelante. La marcha, la, digamos, la marcha atrás respecto de la negociación del FES, el informe de la Procuraduría sobre el empoderamiento y la determinación que tiene la Comisión Nacional de Vacunación para llevar adelante sus decisiones, reafirmando todo lo actuado, no sé, hasta esta discusión que se generó con el canal gubernamental y los mensajes enviados, que yo tampoco estoy de acuerdo con que sea un estudio de la probada de esta, de los datos confidenciales, porque eso no son datos confidenciales, son bases anonimizadas, en fin, pero todo eso que hace tanta bulla generó, a mí me parece que el presidente estaba en un mal día, estaba en un mal día, y ese fue el día de la celebración, no la hubiera querido en ese contexto, pareciera. Yo eso le sumaría varias cosas más. ¿En 30 segundos? Bueno, yo le sumaría el hecho de que el discurso estaba muy mal redactado, no estaba redactado para ser hablado, al presidente probablemente no le dio tiempo de practicarlo, me parece que el presidente en este tema de la lectura, en Teleprompter, él es un showman, él solo puede improvisar y tiene claras las cosas, pero ahí lo amarraron o se amarró, no sé. No se le da bien, no se le va, no se le da bien leer. No se le da bien, y eso le mata la comunicación, porque él es un, cuando él está solo ahí en casa presidencial, parado en el, en el escenario, él domina, él domina. Sí, él domina muy bien la conferencia de la presa. Ayer, ayer, por ejemplo, en los únicos momentos en los que dominó fue cuando empezó a hablar sobre el tema de pensiones, que, que se soltó un poco, pero, y cuando dijo lo de, este, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a mí personalmente, realmente, se me abrieron los ojos. Ahí todo el mundo se quedó boquiabierto. Sí, porque realmente. Sí, eso fue bastante. Digamos, no, no tiene. Sí, no lo podemos discutir hoy, porque no hay tiempo, o sea, aún lo lamento. Es raro, es raro. Pero eso, no, no, eso era, era volado, o sea, es imposible esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revisando la constitucionalidad de sus actuaciones a los gobiernos de América. De previo. Sí, claro, no, eso es imposible. Bueno, don José Luis Arce y don Saúl, era rápido, era lo que se podía, y eso fue lo que pudimos entregarle. Pero bueno, para que el presidente no tenga mucha angustia con el manejo del pronter, pues que le pida elecciones a doña Pilar, si esa es su, su, su expertis, y ella le ofreció elecciones gratuitas a todos los diputados, con más razón a su presidente. Chao, hasta mañana. Hablando Claro, Hablando Claro.